Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad, con los brazos abiertos. Gracias por ver el video. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed. Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Espíritu Santo, mi alma tiene sed. Espíritu Santo. Espíritu Santo, mi alma tiene sed. Espíritu Santo. Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Espíritu Santo, mi alma tiene sed. 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 que nos da impulso en un domingo 22 de mayo de 2021, cuando muchas familias siguen sufriendo a diario las muertes de sus seres queridos por la terrible pandemia del coronavirus. Bienvenido al misterio, bienvenido a su profundidad, bienvenida a su grandeza. Feliz domingo para todos. Y bueno, estamos con todo el equipo siempre recordando a nuestro querido Miguel, también presente, y recordando también esta obra que nació con el padre Vitale hace 30 años. ¿Qué tal, Monseñor Barriola? ¿Cómo le va? Aquí estamos, bien, esperando colaborar un poco. Bueno, ¿ya ha recuperado del COVID? Eso sí, pero todavía sigue la llaga. Bueno, bueno. Bueno, gracias a Dios entonces por la recuperación del COVID y pidamos al señor también salud y te acompañamos en esta recuperación. Muchas gracias. Miguel de Naguar, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí estamos en una situación climática bastante adversa, pero con un ánimo y un entusiasmo de siempre y recordando, bueno, toda nuestra evidencia, como decís tú, a Miguel que nos acompaña desde el cielo, y dispuesto, como siempre, a brindar lo mejor y agradecer la atención que nos brindan. ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días, muy feliz domingo para todos. Muy bien, vamos a la auspicia del Evangelio entonces. La auspicia este espacio, Asociación Civil con los Brazos Abiertos, al Servicio Defensa y Bienestar de los Adultos Mayores y Enfermos, obra ideada por el Padre Vitale. Con los Brazos Abiertos, ¡Ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, La paz esté con ustedes. Mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a quienes ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo escuchamos, Monseñor Barriola. Muy bien. Hoy conmemoramos, como ya se anunció, el gran acontecimiento de Pentecostés, que es la culminación del año litúrgico. Todo este tiempo estuvo orientado hacia esta fiesta porque es la conclusión de la obra de Jesús y, por ende, también la coronación final de la encarnación y de la redención, el regalo por excelencia del Salvador. El Evangelio nos muestra que Pentecostés está estrechamente ligado a la encarnación del Hijo de Dios, a la redención y a toda la acción de salvación que llevó a cabo con su muerte y resurrección. Todo ello tenía como finalidad última el comunicarnos al Espíritu Santo. Jesús resucitado ha sido transformado profundamente en su cuerpo que fuera casi deshecho en la cruz, de modo que, por encima de las leyes físicas, traspasa fácilmente todo obstáculo y puede entrar en el local cerrado donde se encontraban los apóstoles por miedo de los judíos. Después de saludarlos la paz con ustedes y dos veces, les mostró las manos y el costado traspasado. Así, relacionaba el lazo entre sus llagas y los dones que estaba por hacerles a sus discípulos. Esa paz ha sido obtenida gracias a su victoria sobre el mal, el pecado y la muerte. Esto vale también para el regalo enorme del Espíritu Santo y para comunicarlo acude a su soplo. Es como una nueva creación. En efecto, el libro del Génesis cuenta cómo para crear al hombre Dios lo plasmó con el polvo de la tierra y después añadió su aliento sobre él para animarlo. ya en el momento de la muerte de Jesús, Juan Evangelista había insinuado este don porque en lugar de escribir expiró, había dicho Jesús entregó su espíritu. El espíritu es el gran don prometido ya por Dios utilizando al profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento cuando dijo repitiendo la gran promesa de Nueva Alianza que había hecho ya Jeremías pero acotándola mejor les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. De manera que Dios mismo nos fortifica, nos da el caudal necesario para no solamente recibir con la mente sino con toda nuestra vida poder caminar en sus sendas, en sus caminos. Se trata por lo tanto de una renovación completa de la naturaleza humana herida por el pecado, de una restauración maravillosa más hermosa que la misma creación de los orígenes. Después Jesús muestra que el Espíritu Santo es un espíritu que purifica, que da a los apóstoles la capacidad de perdonar los pecados, enfermedad mucho más grande que las enfermedades de nuestro cuerpo y de un modo eficaz. Reciban el Espíritu Santo a quienes perdonarán los pecados les serán perdonados y a quienes no se los perdonen quedarán perdonados. Justamente por esta estas dos posibilidades de perdonar cuando se conciba que hay que perdonar y no perdonar cuando no hay tal disposición es que se sigue de este de esta capacidad que da el Espíritu Santo la confesión porque el que va a perdonar no sabe si tiene que perdonar o no si no le esclarece como es su situación el que debe ser perdonado por eso vemos acá también en el gran sacramento de la reconciliación no como algunos ven para qué tengo que decirle a un hombre mis pecados me arreglo con Dios pero no es un hombre cualquiera es un hombre lleno del Espíritu Santo capacitado para perdonar así como Jesús lo hizo en la cruz lo traspasa por medio del Espíritu Santo a sus discípulos y a los que lo van los van a seguir que son los sacerdotes así que cada vez que acudimos al sacramento de la reconciliación por medio de los sucesores de los apóstoles los sacerdotes católicos renovamos el encuentro y la planificación de Pentecostés tenemos que recordar también el hecho este tal como lo relata los hechos de los apóstoles que no está en el evangelio como hubo cantidad de lenguas que todo el mundo entendía o sea una diversificación pero en la unidad así como una orquesta sinfónica que hay violines trompetas tambores pero todos unidos en una misma partitura y la misma batuta de un director así también esa diversidad que a veces parece que aleja a los hombres como fue en Babel por ejemplo se unifica dado que todos en su particularidad reciben el mismo espíritu y se entienden entre sí ese es otro de los aspectos del Espíritu Santo es el que como va a decir San Pablo hemos bebido de él y otra imagen que lo caracteriza el agua vemos que el agua es la misma siempre pero produce una rosa produce una margarita produce un lirio y produce batatas produce zanahorias etcétera la misma agua entonces se diversifica de manera asombrosa en la vida y así también el Espíritu Santo por eso vemos tantos santos como Santo Tomás de Aquino Santa Rita de Casia Santa María Santa Bernadela de Zizuri que son tan distintos y actuar en épocas diferentes pero todos con la misma fuerza y la misma gracia que venía del Espíritu Santo por eso esta unidad que hace el Espíritu Santo no es uniformidad es una unidad fundada sobre la diversidad así como también San Pablo va a decir el ojo no es el oído el pie no es el brazo pero todos están unidos en el único cuerpo los dones de Dios y los del Espíritu Santo son de una diversidad extraordinaria pero todos contribuyen a la unidad la liturgia de hoy entonces nos manifiesta la riqueza de regalos diferenciados pero que de modo inigualable se ensamblan en gran unidad tal como muestro mismo Dios distinto en tres personas pero uno en su única esencia y naturaleza la comunión con el cuerpo de Cristo la común unión que se hace en todos los que lo reciben es la vitamina excelsa que a los diversos fieles y familias los unifica en Cristo el Espíritu Santo y el Padre esto es lo que se me ocurre comentar muchas gracias monseñor realmente es un regalo de Evangelio de hoy y bueno sus palabras nos lo traen muy justamente muy claramente a este momento que estamos viviendo realmente que sepamos valorar la riqueza de estos regalos esta renovación maravillosa que sepamos los católicos defender con orgullo y promover el gran regalo del sacramento de la reconciliación y de alegrarnos de ser parte de esa maravillosa unidad en la extraordinaria diversidad de ser distintos y distintos en serio y ser muy distintos pero poder estar unidos en la diversidad así que bueno le damos gracias monseñor y bueno lo dejamos siguiendo su rutina y nos encontramos el próximo domingo con usted si Dios quiere por favor muy bien que tengan buenas con programa muchas gracias bueno continuamos entonces con la tanda hola soy Agustín Casanova y quería contarles que desde ahora somos socios asegura tu salud y elegí el círculo conoce más llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy círculo católico estamos con vos cobertura total de asistencia médica no oye venga a Maico especialistas en audífonos 18 frente al entrevero consulte a su médico el instituto de formación y capacitación del centro de viajantes y vendedores de plaza forma vendedores profesionales desde 1952 brindando cursos que facilitan una rápida inserción laboral continua apertura y actualización de cursos consulte por el teléfono 2924 3827 de lunes a viernes de 13 a 18 horas centro de viajantes y vendedores de plaza en el super pinar don tomás carnes selectas de calidad en avenida perez butler esquina naciones unidas el pinar especialistas en cortes premium de exportación solo carnes de novillo desde el frigorífico a su mesa don tomás carnes selectas de calidad en avenida perez butler esquina naciones unidas el pinar hola soy agustín casanova y quería contarles que desde ahora somos socios asegura tu salud y elegí el círculo conoce más llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy circulocatólico estamos con vos cobertura total de asistencia médica presenta óptica la mesón en sus dos casas de 18 de julio 1550 esquina Tacuerembó frente a la iglesia del cordón y morales 2560 bis esquina avenida de Italia frente al hospital británico Bueno Laura ¿qué tenemos para hoy? Bueno el santoral de esta semana el 24 de mayo es la fiesta de María Auxiliadora esta advocación mariana tan conocida la historia de la devoción a María Auxiliadora es muy antigua ya San Juan Crisóstomo arzobispo de Constantinopla en el 345 la llamaba auxilio potentísimo de los seguidores de Cristo la historia la hemos contado muchas veces en el siglo XVI los maometanos estaban invadiendo Europa el 7 de octubre de 1572 se encontraron los dos ejércitos en el Golfo de Lepanto la famosa batalla de Lepanto y antes de empezar la batalla los soldados cristianos se confesaron oyeron la santa misa comulgaron rezaron el rosario y entonaron un canto a María la madre de Dios al principio la batalla era desfavorable para los cristianos pero luego el viento cambió de rumbo y entonces los soldados cristianos derrotaron por completo a sus adversarios muchos años después el emperador Napoleón tuvo como prisionero al papa Pío VII el sumo pontífice hizo una promesa madre de Dios si me libras de esta prisión te honraré decretándote una nueva fiesta en la iglesia católica muy pronto vino la derrota militar de Napoleón y el papa pudo volver a su sede pontificia decretó que en adelante cada 24 de mayo se celebrará en Roma la fiesta de María Auxiliadora en acción de gracias a la madre de Dios y el 9 de junio de 1868 se consagró en Turín la basílica de María Auxiliadora su constructor fue San Juan Bosco un campesino humilde que había nacido en 1815 de padres muy pobres la virgen se le había aparecido en sueños diciéndole que Dios lo destinaba para educar a muchos niños pobres y le pidió que le construyera un templo y que la invocara con el título de Auxiliadora el 26 de mayo en la fiesta de San Felipe Neri un santo de Florencia del año 1515 cuando falleció su madre su padre lo envió a casa de un tío que lo haría su heredero pero Felipe tuvo su conversión se alejó de la casa de su tío y se fue para Roma llevando únicamente la ropa que tenía puesta donde por inspiración de Dios se dedicó por completo a enseñar catecismo a la gente pobre en 1458 fundó una cofradía o hermandad para socorrer a los pobres y el gran hospital de la Santísima Trinidad y los peregrinos fue ordenado sacerdote tres años más tarde recibió otro carisma de Dios su gran don de saber confesar muy bien con un grupo de sacerdotes formó además la comunidad religiosa llamada de padres oratorianos o filipenses es el patrono de Roma y de Italia después el 26 de mayo es la fiesta de San Agustín de Canterbury uno de los más grandes evangelizadores junto a San Patricio en Irlanda y San Bonifacio en Alemania que tiene el gran mérito de haber dirigido la evangelización de Inglaterra y finalmente esta semana el 28 de mayo es la fiesta de San Guillermo de Gelona un santo del siglo IX que había sido conde y más tarde fue nombrado duque de Aquitania por Carlo Magno fue uno de los que defendió Europa de la invasión de los árabes en su caso en Francia en el sur de Francia en el año 793 Guillermo organizó la formación de un ejército que con grandes sacrificios detuvo esta ola invasora de los musulmanes así que bueno un santo más para acordarnos de que Occidente no sería Occidente si no hubiera habido tantos cristianos que defendieron nuestra cultura del avance de otras culturas que querían de alguna manera o directamente imponer la suya ¿no? que no nunca estaba más recordarnos por ahí quedamos con el central de la semana Pablo muchas gracias Laura es muy importante la relación que hay entre ver la vida de estos santos recordar la vida de estos santos y el mundo actual un mundo con cancelación un mundo donde todos tenemos que ser iguales donde una de las noticias que ha sorprendido en esta semana es que Lego los bichitos los jueguitos Lego de armar ahora están sacando una línea con la bandera LGTB y con frases de lanzamiento haciendo gala del tema de la diversidad de una diversidad que no es diversidad sino de ser iguales como bien dijo Monseñor Barriola distintos y muy distintos los cristianos lo que produce el Espíritu Santo lo que nosotros vemos como cristianos es un mundo donde nos animamos a ser distintos donde el hombre se anima a ser hombre la mujer se anima a ser mujer donde el down se anima a ser down esa es otra lucha los padres se animan a tener hijos down el mundo está dispuesto a acoger al realmente diverso y reconocer que esa diversidad gran parte de esa diversidad viene de Dios no de nosotros no somos los dueños de nuestras vicisitudes esta pandemia nos lo está demostrando hoy estamos viviendo la muerte de un ministro que realmente una persona que ha dado muestras de jugárselo todo Jorge Larrañaga nuestras condolencias a sus familias nuestras condolencias a tanta gente que lo quería y con él recordamos a los 60 70 más de 50 70 no llegaron nunca 66 70 creo que llegaron no llegamos no es el 79 bueno toda esta gente son todas muertes con la muerte de un ministro como fue la muerte de de Sonsol de un hombre de un hombre público son cosas muy dolorosas y también regalos de Dios para que pensemos de que cada una de estas más de 50 muertes que nos están pegando todos los días son vidas muy fuertes vidas que han dado mucho vidas que son importantes cada uno tiene su lugar en la vida así que bueno nuestras condolencias por Jorge Larrañaga nuestras gracias gracias a Dios por la vida por la entrega de él realmente es un hombre que se va peleando este es un testimonio muy fuerte y y y es un testimonio que que nos tiene que hacer pensar este y y en el día donde estamos celebrando Pentecostés que nos tiene que hacer ser humildes confiar en Dios nuestro Señor dejarnos llenar por su gracia bueno y este 19 de mayo Laura con mucha alegría el Padre Luis Ferrez nos ha compartido una nueva canción ¿sabías? sabía sí Pablo lo había visto en Facebook sí está está difundiéndose bueno vamos a escuchar esta canción le pedimos a Jordan que nos ponga como siempre con su dirigencia esta canción tenemos todo el amor del mundo a nuestra disposición y toda la felicidad que anhela nuestro corazón tenemos todo el amor del mundo a nuestra disposición y toda la felicidad que anhela nuestro corazón Jesús te ofrece todo eso y más su propia vida vino a regalar su ofrección para siempre levantado en ángel madero de su tostado podemos beber del amor verdadero si ofreció para siempre levantado en ángel madero de su tostado podemos beber del amor verdadero lo que anhela nuestro corazón lo que se hace a nuestra sed interior Jesús de la fuente viva del amor de su tostado Quiero estar siempre en tu presencia Quiero estar siempre en comunión Cada día quiero permanecer junto a vos Tenemos todo el amor del mundo a nuestra disposición Y toda la felicidad que anhela nuestro corazón Tenemos todo el amor del mundo a nuestra disposición Y toda la felicidad que anhela nuestro corazón Jesús te ofrece todo eso y más Su propia vida vino a regalar Si hombre es un padre siempre levantado en ángel madero De su costado podemos beber del amor verdadero Si hombre es un padre siempre levantado en ángel madero De su costado podemos beber del amor verdadero Lo que anhela nuestro corazón Lo que sacia nuestra sed interior Eso es la fuente viva del amor Lo que anhela nuestro corazón Bueno, damos gracias entonces al Padre Luis Ferrés Quien ya es parte de nuestro programa por esta canción Y antes de empezar a la reflexión del Padre Ferrés Queremos compartir que el Círculo Católico Tal cual se publica en su página web Cumpliendo con la ordenanza del Ministerio de Salud Pública Está retornando paulatinamente A la presencialidad en las policlínicas De todas En las distintas policlínicas En todas las especialidades médicas y quirúrgicas Agentando dos consultas presenciales por hora Se continuará atendiendo Según se publica En modalidad de telemedicina La cual se venía realizando hasta ahora Complementando la presencialidad Siempre que sea posible El Círculo desde el inicio de la pandemia Buscó combinar la atención presencial Y la telemedicina Respetando los protocolos Y buscando brindar la mejor atención También se implementará La realización de cirugías De coordinación ambulatoria En pacientes sin conmovilidades De riesgo para COVID-19 Y que a juicio de la dirección técnica De la institución Presente bajo riesgo de complicación Sin perjuicio de continuar Realizándose como siempre Los actos quirúrgicos de urgencia Oncológica O de pacientes con potencial Agravamiento evolutivo Esta buena noticia Viene acompañada de una exhortación Entre todos podemos seguir cuidándonos Y hacer posible volver a la normalidad Cuidemos, ¿no? Cuidemos, ¿no? Cuidemos, ¿no? Bueno, vamos entonces A la reflexión del Padre Ferrer Muy buenos días para todos Les deseo un muy feliz Y bendecido domingo Les habla el Padre Lucho Ferrés Desde la parroquia de Pozolo Hoy es un día muy especial Porque estamos celebrando Pentecostés Una de las celebraciones más importantes Para nosotros los cristianos Cada año el misterio de Pentecostés Se vuelve a ser presente El Espíritu Santo viene a revestir con su fuerza Aquellos que han estado en oración A la espera del cumplimiento de la promesa Allí donde encuentra un corazón disponible Para edificar una digna morada Dice la palabra de Dios En el libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 2, versículo 4 Todos quedaron llenos del Espíritu Santo Se refiere a María, a los apóstoles Y al resto de los discípulos Que se encontraban esperando este derramamiento Unidos en oración Todos quedaron llenos del Espíritu Santo Esto es Pentecostés Y con certeza es algo que hoy necesitamos Cada uno de manera personal Y todos juntos como iglesia Ser llenos del Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo Ven a nuestra vida Ven a nuestro corazón Ven Espíritu Santo A revestirnos con la fuerza de lo alto Ven a bautizarnos en tu fuego divino Ven a ungirnos con tu presencia poderosa Ven Espíritu Santo de Dios A regalarnos un nuevo Pentecostés A renovar nuestros corazones Y a levantarnos como verdaderos testigos Del Evangelio de Jesucristo Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén En Pentecostés se da el pleno cumplimiento De la promesa del Espíritu Santo Que se remonta a los profetas del Antiguo Testamento En el libro de los Hechos de los Apóstoles En el capítulo 2 Versículos 17 al 19 Escuchamos a Pedro En el día de Pentecostés Citando al profeta Joel Testificando Que lo que está sucediendo Es el cumplimiento de una antigua promesa En los últimos días Dice el Señor Derramaré mi espíritu Sobre todos los hombres Y profetizarán sus hijos y sus hijas Los jóvenes verán visiones Y los ancianos tendrán sueños proféticos Más aún derramaré mi espíritu Sobre mis servidores y servidoras Y ellos profetizarán Haré prodigios arriba en el cielo Y signos abajo en la tierra Esta es una promesa de nuestro Padre Celestial Que permanece activa Una profecía hecha para cada uno de nosotros Para este mismo momento Aquí y ahora En los últimos días Dice el Señor Derramaré mi espíritu Sobre todos los hombres Y profetizarán sus hijos y sus hijas Los jóvenes verán visiones Y los ancianos tendrán sueños proféticos Más aún derramaré mi espíritu Sobre mis servidores y servidoras Y ellos profetizarán Haré prodigios arriba en el cielo Y signos abajo en la tierra Pero es muy importante que podamos notar Que para que se diera el cumplimiento De esta promesa Hubo una preparación previa Que consistió en esperar de manera activa Este derramamiento del Espíritu Santo de Dios No es una espera pasiva sin hacer nada Se espera en fe y en oración Esa es la clave Esperar confiando en que la promesa se va a cumplir Con humildad, con fidelidad Con el corazón abierto a recibir lo que Dios ya nos ha prometido En el libro de los Hechos de los Apóstoles En el capítulo 1 Versículos 3 al 5 Escuchamos como Jesús les ordena a sus discípulos Esperar esta promesa Después de su pasión Jesús se manifestó a ellos Dándoles numerosas pruebas de que vivía Y durante 40 días se les apareció Y les habló del reino de Dios En una ocasión Mientras estaba comiendo con ellos Les ordenó que no se alejaran de Jerusalén Y esperaran la promesa del Padre La promesa les dijo que yo les he anunciado Porque Juan bautizó con agua Pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo Dentro de pocos días Jesús les asegura a sus discípulos este bautismo Que nos ganó el mismo con su muerte y con su resurrección Él murió para que nosotros tengamos vida Y al morir nos entregó su Espíritu Santo Que fue derramado sobre la iglesia en el día de Pentecostés Notemos como Jesús utiliza la palabra bautismo Para referirse a esta experiencia A esta efusión del Espíritu Santo en nuestro corazón Cuando uno es bautizado Uno es sumergido En este caso no en aguas Como en el bautismo sacramental Sino en la presencia poderosa del Espíritu Santo Es una efusión extra sacramental Que se identifica con el bautismo de fuego Jesús les ordena a sus discípulos Que esperen en Jerusalén El cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo Y los discípulos sabían bien De qué modo se debía realizar esta espera En oración Leemos enseguida en el versículo 14 Todos ellos íntimamente unidos Se dedicaban a la oración En compañía de algunas mujeres De María, la madre de Jesús Y de sus hermanos Y así permanecieron ocho días Leemos en el capítulo 2 Versículo 1 Al llegar el día de Pentecostés Estaban todos reunidos en el mismo lugar Al llegar el día de Pentecostés Estaban todos reunidos en el mismo lugar ¿Qué están haciendo los discípulos? Están reunidos en oración Esperando el cumplimiento de la promesa Por eso nosotros también tenemos que esperar De manera activa el cumplimiento de esta promesa Como hicieron los discípulos Prepararnos para ser llenos del Espíritu Santo de Dios Tenemos que anhelarlo profundamente Humillarnos ante Dios Arrepentirnos de nuestros pecados Reconocer a Jesús como a nuestro único Salvador y Rey Y pedir esta gracia Ser bautizados en el fuego del Espíritu Santo de Dios El bautismo en el Espíritu Santo Es una gracia tan grande Que el mismo Jesús dice en el Evangelio según San Juan Capítulo 16 Versículo 7 Les conviene que yo me vaya Porque si no me voy El paráclito no vendrá a ustedes Pero si me voy Se los enviaré Más aún Las últimas palabras de Jesús A sus discípulos Antes de elevarse al cielo Fueron Como leemos en Hechos 1.8 Recibirá la fuerza del Espíritu Santo Que descenderá sobre ustedes Y serán mis testigos En Jerusalén Y a lo largo del mismo libro Vemos la transformación radical Que el Espíritu Santo Obró en cada uno de ellos Y como con su poder Se convirtieron en verdaderos testigos Basta solamente citar el ejemplo Del mismo apóstol Pedro Antes de Pentecostés Cuando Jesús anunció Que iba a ser crucificado Pedro le dijo Que estaba dispuesto A morir con él Pero ahí Pedro Se estaba apoyando En sus propias fuerzas Por eso Cuando llegó el momento De dar la cara Lo negó tres veces Luego de Pentecostés Pedro es revestido De la fuerza de Dios Y es capaz No solo de dar la cara Por Jesús Sino de sufrir cárcel Y azotes Y considerarse Dichoso De sufrir Por el nombre de Jesús Esa es la diferencia Por nuestras propias fuerzas Sin Dios No podemos nada Revestidos De la fuerza de Dios Lo podemos todo Hoy también nosotros Podemos experimentar Toda la fuerza de Pentecostés Necesitamos ser llenos Del Espíritu Santo Y ser transformados Por él En verdaderos testigos Del corazón del Padre Del amor de Jesús Que en este día Cada uno de nosotros Sea lleno Del Espíritu Santo De Dios En el nombre de Jesús Amén Óptica La Mesón Te recuerda Tus ojos Son únicos Cuídalos No te olvides De protegerlos del sol Contamos con una amplia Variedad de lentes de sol Acorde a tus necesidades Hola soy Agustín Casanova Y quería contarles Que desde ahora Somos socios Asegura tu salud Y elegí el Círculo Conocé más Llamando al 1870 O en CírculoCatólico.com.uy Círculo Católico Estamos con vos Cobertura total De asistencia médica No oye Venga a Maico Especialistas en audífonos 18 Frente al entrevero Consulte a su médico En el Super Pinar Don Tomás Carnes selectas de calidad En Avenida Pérez Butler Esquina Naciones Unidas El Pinar Nos especializamos En carnes de cerdo y pollo Frescas Y de primera calidad La excelencia No es una opción Es lo que nos distingue Don Tomás Carnes selectas de calidad En Avenida Pérez Butler Esquina Naciones Unidas El Pinar Este espacio Es presentado por Cumplimos 135 años Miles de historias Empezaron acá En nuestra mutualista Que crece día a día Brindando una atención Basada en valores cristianos Humana y de calidad A nuestros socios y socias A quienes agradecemos La confianza 135 años Siendo un equipo Preparado para grandes desafíos Círculo Católico Estamos con vos Cobertura total De asistencia médica Envía Señor Tu Espíritu Santo Y renueva La faz De la tierra Envía Señor Tu Espíritu Santo Y renueva La faz De la tierra Bendice al Señor Alma mía Señor Dios mío Qué grande Señor Dios mío Como es Ventecostés Es decir Recibimos los dones Del Espíritu Santo Pero antes de comenzar Nuestra Conversación de hoy Quisiera recordar El acontecimiento Que conmovió A la sociedad Y a la política El fallecimiento repentino Del ministro del interior Jorge Larrañaga Eso nos trae Un llamado A la conciencia De cada uno Especialmente Al ámbito Sociopolítico De darnos cuenta Que todo lo nuestro Es pasajero Y que la política Como función Y como acción De buscar el bien común Tiene que guiar Todos los acontecimientos Todos los actos Todos los hechos Que aquellas personas Que han sido elegidas Por el pueblo Para ocupar Esos cargos Simplemente Unimos al dolor A la conmoción A la sorpresa Y a la desacción Que nos produjo Este acontecimiento Para reflexionar Sobre Lo que significa Nuestra vida Nuestros valores Y nuestra existencia De esta reflexión La termino Con una breve Frase El mundo Y el hombre Aprenden poco Por la razón Pero menos Aprenden Por la experiencia Tenemos que reconocer Lo que somos Y que somos Finitos Y que tenemos En nuestro Todas las limitaciones A las cuales Tenemos que estar Combatiendo Y en esta fecha Que celebramos Pentecostés Celebramos la venida El Espíritu Santo Empecemos por recordar Los siete dones Que se le adjudican Al Espíritu Digo que se le adjudican Porque el Espíritu Tiene muchos más dones Es infinito La sabiduría El consejo Fortaleza Piedad Entendimiento Y temor de Dios Cada uno Tiene su Función Digamos así Y actúa En nosotros Pero quisiéramos Recordar La acción Del Espíritu Santo En nuestro diario Vivir Recibir Recibir el Espíritu Significa Ser liberado De la tentación De vivir al día Atrapados En las preocupaciones Rutinas Y fastidios Cotidianos Que muestran Que muestran Que perdimos La altura Del Espíritu Si nosotros Tuviéramos presente La presencia Espíritu Santo Permanentemente Permanentemente A través Más concreta Y más sintético De sus dones Viviríamos De otra manera Muy distinta Nuestras relaciones Con los demás Cuantas peleas Discusiones Quejidos Desesperanza Surgen Por creer Que el destino De nuestra vida Se decide En el pequeño Ir y venir De nuestro mundillo Es decir Nos creemos El centro Y de esa manera No nos abrimos A los demás Perdemos una Atitud De no solamente Es cristiano Sino todo ser humano Que es la solidaridad Y en estos momentos Por esta situación Tan dramática Que nos toca vivir De la pandemia Por coronavirus La solidaridad Adquiere Tal vez Y sin tal vez Una relevancia Importante Y nos llama A nuestra conciencia Y a nuestra responsabilidad El espíritu Nos libera De la carencia De sentimientos De los caminos Demasiados Tranqueteados Y nos regala Anchura Altura Y profundidad Para que podamos Ofrecer Más paciencia Más tolerancia Y la fantasía A los desafíos De cada día Es decir Cuando pensamos En el don Del espíritu santo De fortaleza Esto nos da Esto nos da La fuerza Para luchar En estos Avatares Y como sabemos Surgen En nuestro Diario de Vivir A unos más Y a otros menos Pero todos Estamos Tocados Por esta adversidad Que debemos Enfrentar Todos los días Y como sabemos Muy bien El espíritu Irrumpió A los Acostos A donde estaban Los apóstoles Con María Como un viento Que hizo Una fuerza Tremenda Y un fuego Que se Hizo presente En cada uno De los apóstoles De esa manera Les permitió Hablar a cada uno En su lengua Y ser entendido Por todos Es la sorpresa De los que Los expulsaban Como hablan De su lengua Y como todos Los entendemos Que sea entonces Nuestra vida Como el viento Que se lleva A los jarajas Y arranca De nuestro corazón Los celos Y las envidias Las tristezas Y los resentimientos Las ansias De poder Y los resquemores Que sacudan Nuestra vida Para que de ellas Se desprenda La miseria Y la estrechera Y mira ¿Verdad? Que todo esto Lo reconocemos Como algo Que está Permanentemente Presente En nuestro limitado Ser humano En nuestra criatura Que cuando nosotros Nos alejamos De Dios Perdemos Toda la grandeza Y toda la fuerza Que le viene El Espíritu de Dios Entonces Abraza al universo El Espíritu de Dios Renueva La faz de la tierra Y siempre Queremos Resaltar Uno de los dones Del Espíritu Santo Que es el temor De Dios Es el respeto Y el asombro Y el éxtasis Que vuelcan al hombre A cumplir Incontestablemente Lo que la voluntad De Dios quiere No es un temor De miedo Sino es un temor Que nos invita Que nos llama Que nos hace Fuerte En cumplir La palabra De Dios Por eso Como el santo Nosotros Tenemos Confianza Tenemos amor Hacia alguien Empezando por Nuestros padres Por nuestros hermanos Por nuestros esposos Y esposas No queremos Defundarlo Y por eso decimos Tenemos el santo Temor de Dios Para cumplir Lo que Dios Nos pide Y por sobre todo También El Espíritu Despierta en nosotros Esa actitud De piedad Es decir La actitud Para la oración Que tanta falta Nos hace a diario Y que En momentos tan difíciles La oración Adquiere Tal vez la relevancia Que muchas veces Ya dejamos pasar por alto Porque vivimos Como decíamos recién Atrapados Por las necesidades Cotidianas Por ese mundo Real que existe Que en nuestro mundo Por el Espíritu Santo Viene a sacarnos Viene a sacarnos Digamos así De esa Modorra De esa actitud De querer solucionar Todas las cosas Simplemente en el aspecto Material Olvidando La dimensión esencial Y la dimensión espiritual El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos impone Dentro Y nos hace Dignos De ser personas De ser hijos De Dios De encontrar en Dios Y que Dios Encuentre en nosotros Alguien que también Encontramos el amor de Dios Y ese amor de Dios Le respondemos De ahí Que Dios El paso de sus infinitos años Que no tienen nada que ver Con el tiempo Que regula el hombre Con el tiempo Como el hombre Lo regula Pero el hombre Va a tener con quien Entablar un diálogo Ese diálogo Que ni En el Génesis Donde fue Rota la unión de Dios Con el hombre Con el pecado original Quedó abandonado Y perdido El Espíritu Santo Nos trae nuevamente La fuerza La gracia El consuelo Y por sobre todo La sabiduría Que Dios nos da Para enfrentar Nuestra vida Para enfrentar Todos nuestros problemas Y por sobre todo Para volvernos Cada vez más Hijos De Dios Y obedientes De Dios Sabiduría es Vivir De acuerdo A la palabra de Dios Este Pentecostés Que hoy celebramos Llega a cada uno De nosotros Con su fuerza Con su estímulo Y que sepamos Encontrar En el Espíritu Santo El guía El paráctito El abogado Que nos va a ayudar En cada instante De nuestra vida A vivir Según los designios De Dios Agradeciendo Como siempre A la atención De la audiencia A la persona De las puertas De su casa En el Padre Barriola Adelante Adelante Siempre Adelante Ahora nos queda Escuchar La bendición Del Padre Luis Ferrés Y bueno Y también Nos despedimos Adelante Siempre Adelante Este espacio Hay un sacramento Que se llama Unción De los enfermos Si necesitas ayuda Acude a la parroquia Más cercana Hola soy Agustín Casanova Y quería contarles Que desde ahora Somos socios Asegura tu salud Y elegí el Círculo Conocé más Llamando al 1870 O en CírculoCatólico.com.uy Círculo Católico Estamos con vos Cobertura total De asistencia médica En las ciudades Es frecuente El abandono De ancianos Y enfermos Podemos ignorarlo Nuestras ciudades Deberían caracterizarse Sobre todo Por la solidaridad Que no consiste Únicamente En dar al necesitado Sino en ser Responsables Los unos De los otros Y generar Una cultura Del encuentro Me acompañas En mi petición Para que los ancianos Marginados Y las personas Solitarias Encuentren incluso En las grandes ciudades Oportunidades De encuentro Y solidaridad Te invito ahora A prepararte Para un momento De oración Para recibir La bendición Del Señor Te invito A que puedas Preparar el lugar En donde estás Quitando toda Distracción Y a concentrarte En la presencia De Dios Si es posible Cerrando tus ojos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Te damos Te damos Gracias Señor Por este nuevo día Que nos regalás Este domingo El día Pentecostés Para recibir Una nueva fusión De tu Espíritu Santo En nuestro corazón Hoy abrimos El corazón A la presencia Poderosa De tu Espíritu Santo Gracias Padre En el nombre En el nombre De Jesús Ven Espíritu Santo De Dios Ven a revestirnos Con tu fuego Con tu poder Con tu fuerza Ven a levantarnos En verdaderos testigos Del Evangelio De Jesucristo Ven a llenar Nuestro corazón De tu amor De tu paz De tu consuelo Ven a sanar Toda herida Ven a romper Toda cadena Librarnos De toda esclavitud Ven a llenarnos De tu amor Enciende nuestros corazones Espíritu Santo De Dios Enciende nuestros corazones Con tu fuego Ven Espíritu Santo Ven a nuestro hogar Ven a nuestro barrio Ven a nuestra nación Espíritu Santo Ven a tantas personas Que tanto te necesitan Ven Espíritu Santo Toca el corazón De tantas personas Que sufren Personas en situación De enfermedad Personas privadas De libertad Personas que viven En el sin sentido En la angustia En las tinieblas Resplandece con tu luz Espíritu Santo En el nombre de Jesús Te bendecimos Te alabamos Te adoramos Confiamos en ti Gracias Padre Celestial Y que el Señor Los bendiga a todos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Tierra a los enfermos Visitar a los presos Llevando el mensaje De amor y de paz Siempre 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 Siempre